que vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pescamos hoy sábado esta Santísima Eucaristía en honor. Santísima Virgen, para que cuanto antes se cumpla lo que prometió en Fátima. Que su corazón inmaculado triunfaría sobre toda la maldad del mundo. Y supliquemos por medio de ella por toda la iglesia, por todos los que sufren persecución por causa de su fe, por todos los niños y los jóvenes, por todos los matrimonios y viuditos y viuditas, por los viejitos y viuditas muchas veces abandonados, por los agonizantes y desesperados de hoy. Por todas las benditas almas del purgador y por nuestras urgencias personales. Y para ser mejor escuchados, pidamos perdón. Yo confieso. Yo confieso. Yo confieso al Padre de Dios, todo poderoso, que ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, obra y opción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso pongo a siempre, Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que entreceras por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Enriquecernos disfrutar las alegrías eternas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar, con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, comerás hasta hartarte. Pero, cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Al Señor, tu Dios, temerás, a él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Se ha ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Nuestro Salvador, aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor está con ustedes. Y con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 17, versículos 14 a 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó. Generación perversa e infiel. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte. ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó. Por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Que unirnos y santos y amén. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Oh, María, sin pecado concebida. Rogar a todos nosotros que recubrimos a vos. En el primer mensaje, sigue Moisés recordando a Dios antes de entrar a la tierra prometida. Las maravillas hechas por Dios, por el pueblo, para que no cambien de Dios. Dice ahí, al final, lo escuchamos. Tú, Dios, te introduzca en la tierra que juró a tus padres Abraham y Isaac y Jacob. Que te había de dar con grandes ciudades y ricas que tú no has construido, etc. Ventajas que van a recibir. Que tengan en cuenta a Dios, no lo olviden. Pero qué cantidad de veces que olvidaban a Dios y adoraban a Dioses falsos, etc. Reyes que promovieron la falta, la falta de fe en Dios. Y cuando se sentían ya bien acorralados, ahí sí se acordaban de Dios, le pedían cacao. Y Dios tan bueno. Qué cantidad de veces está en el libro de los jueces, de los reyes y en las crónicas. En varios libros de la Biblia. Ese ir y venir del pueblo de Dios tan desagradecido. Señor, volver a recordar lo que hemos pensado desde el comienzo de esta semana. La gratitud. Llave que deja abierta la puerta para milagros del Señor. La gratitud con Dios. Lo que les recordé que todos los días oyen. Demos gracias, Señor. Es justo y necesario siempre y en todo lugar. La gratitud. En el Evangelio. La expulsión de un demonio y nada menos que de un niño. Les he recordado. No necesariamente el demonio se mete directamente con todas sus, perdón la palabrita, sus marranadas satánicas. En almas muy pecadoras. Sino en cualquier parte donde se encuentra la entradita fácil. Así sea un niño. Es el caso en que el demonio aprovechó algunas circunstancias del niño. Que de pronto por incitación de alguna charla con malas compañías. Aprenden a invocar al diablo. Es que eso se enseña. Están enseñando hasta en escuelas, colegios. Invocar al diablo. O les enseñan que no existe. O les enseñan invóquenlo a ver si sí existe. Y como él está listo. Entra hasta en corazón de niños. Ya les conté lo que hace ocho días precisamente la abuelita que llega llorando de que su nieta de siete años. Cada nada con las ganas de coger. Quiero coger un cuchillo para matar a alguien y matarme yo. Niña de siete años. ¿Qué hacía? Yo, como les conté. Tráigala. Apenas salga de la escuela, tráigala. Déjeme ahí solito. Le infundí confianza. La abracé como si fuera mi chinita. Le sonsaqué. ¿Por qué? Pensaba esas cosas. Es que mis compañeras, miren mis compañeras en mi escuela en Chuachí, el gran pueblo católico. Mis compañeras en Chuachí. Me aconsejaron que mirar en el WhatsApp. Otro problema. Ya hemos hablado del tema. Y ahí hay jueguitos que me aconsejan que coja un cuchillo y mate a alguien y sino que me mate yo misma. Todo eso me lo contó la niña. Ven, ya. No me pongo a repetirles la enseñanza que les di y las explicaciones. La niña aceptó todo con algunos remilgos. Esto está hoy, hoy, hoy mucho más que nunca en la historia de la humanidad. En tiempo de nuestro Señor, sabiendo el demonio que le había llegado el que lo iba a tumbar y a ganar. En tiempo del Señor, muchos endemoniados. Consta en los evangelios. Curó a cantidad de endemoniados. Los apóstoles, los primeros sacerdotes, sacaban endemoniados. Hoy llega el caso en que de ese niño no fueron capaces. Tal vez les falló la fe a los apóstoles al pensar cómo puede ser que el diablo esté en un niño. Cómo puede ser que el demonio esté en un niño. Entonces, les falló la fe a los apóstoles en ese tema. No les falló cuando era sacando demonios de personas más grandes. Y sacaban demonios. Ellos sacaron demonios. Pero en este niño no pudieron sacarlo. Ya es un análisis de nosotros. El saber leer entre líneas. Cómo puede ser que el diablo esté en un niño. No olviden que hay varias clases de posesión. La más peligrosa no es la posesión satánica como esta. Esa no es la más peligrosa. La más peligrosa es cuando el diablo apenas lo echamos de nuestro corazón con un pecado mortal. El diablo se posesiona y nos maneja. Posesión calladita, solapada. Esa es la posesión más peligrosa. Y la posesión escandalosa de la que hay, según los técnicos estudiosos, hay ocho formas distintas de posesión. Satánica y la escandalosa. Siete, porque la otra es la posesión callada, solapada, cuando uno está en pecado mortal. Hay muchos modos. No me pongo a dar lista de eso. De todas maneras, la menos peligrosa es la que se deja manifestamente conocer. Inclusive aquí el papá no piensa que se trata de una posesión satánica, directamente satánica. Mi hijo está enfermo. Tiene epilepsia. Sentía que eso era enfermedad natural, la epilepsia. Le dan ataques al corazón y la persona cae en cualquier momento. Y quedaba como muerta sin morir. Pero la realidad es que este niño, si estaba ocupado por el demonio, porque el Señor lo que hizo fue, le dio la orden al demonio que se saliera y el demonio se ven. Se dice en el evangelio. En tiempo el Señor, cantidad de endemoniados. En nuestros tiempos, ahí sí que es verdad. Cantidad de endemoniados al por mayor. En todo el mundo. Por eso el derecho canónico ordena, manda que todo obispo tenga mínimo un sacerdote exorcista. Con oraciones oficiales. Oficiales. Para sacar los demonios. Todo obispo debe tener un sacerdote exorcista. Según las normas del derecho canónico. Que la mayoría no tiene exorcista. No le echemos la culpa directamente al obispo. Puede ser que ninguno le acepta. Porque es peligrosita la movida. Es peligroso el asunto. Pero. Inclusive en grupos de personas particulares. O un sacerdote. Sin valerse de las oraciones oficiales de la iglesia. También puede hacer oración, dígame si no. Y hacer liberaciones cualquier sacerdote. Y les repito. Hasta laicos. Que a veces se reúnen en grupo. Para hacer oración. Y sacar demonios. Con la invocación en nombre de Jesús. Y la imposición de manos. Y mucha oración. Y en ese tema mucho poder tiene la coronilla y la misericordia. De invocación en nombre de Jesús y de María. Y es demasiado importante tener estas enseñanzas presentes. En Italia. Solamente el padre Amorz. En TH. Sacó miles de demonios. Libró a miles. Dicen que unos 30 mil. En demonios. En solo. O exorcistas. De cuenta del Vaticano. Del obispo de Roma. Que es el Papa. Mismo Papa. Él no más. Más de 30 mil. Entre Francia y Turinja. El departamento que está pegado de Alemania contra Francia. También hay. Bueno. En otra época. Yo no sé ahorita. Pero hasta hace pocos años. Había docenas de sacerdotes exorcistas. Una vez con una. Una endemoniada. Analies. Analies. Se llamaba. Una joven. No porque era mala. Sino por algún detalle. De algún enemigo. Brujos. Brujos. Otro tema. Terriblemente grave. Estaba endemoniada. Analies. Bregó uno. Muchas veces. No pudo. Bregaron dos o tres exorcistas al tiempo. Con grupos de oración. No. Hacia caso el diablo. En una oportunidad hubo hasta. Doce. Doce. Exorcistas. Oficiales. Bregando a sacar el demonio. Y no salía. Terrible. Y ayudaba a la gente. Con oración. Y con ayuno. Y letanías. Hasta dos, tres horas de oración. Perdón. Eso sí. Hay que. Hay que. Hay que jalarle mucho a la oración. Es hermano. Un caso. Hermanos. Caso. gravísimo. De estos tiempos. Mucho endemoniado. Aquí trajeron un joven. Entre cuatro. Aquí. Aquí el portón. Cuatro. Muchachotes. Trayendo un compañero. Mis compañeros. Aquí no se dieron cuenta. Traían un endemoniado. Entre cuatro. Aquí. Estuvieron dos muchachas. Hace ya. Recién llegado yo acá. Dos muchachas. Entemonadas. Apenas se invoqué. Al Señor Jesús. Y le dije. Este es el agua bendita. De mucho poder. El agua bendita. Y más la exorcizada. Gritó. Y cayó al suelo. La muchacha. Y hay una señora mona. De por allí. A este lado. De las bombas. Y hay una señora mona. Un muchacho del colegio. De diecisiete años. Aquí estuvo tirado. Agarrado por dos. Dos. Tías. Poderosas. Para tenerlo. Aquí estuvo tirado. Le presenté. La imagen de Jesús misericordioso. Hizo así. La volvió nada. Cuatro imágenes. Me las volvió nada. Pero al fin salió. Ante el agua bendita. Y la invocación. Del nombre de Jesús. Todo sacerdote. Puede hacer eso. Sin las. Ceremonias oficiales. Con tal. No emplee. La ceremonia oficial. Que necesita. Nombramiento. Del obispo. Hermanos. Cuidadeto. Que por obra y gracia. Por obra y desgracia. Por obra y desgracia. De brujos. Por mayor. Hay muchas posesiones satánicas. Y dice una revelación de la Virgen. Que no me acuerdo. En. En qué parte. Dice. Los que invocan a los brujos. Tienen la puerta abierta. A la posesión satánica. Espíritu Santo. Y. Y. Espíritu Santo. Y. Y. Señor. Aumenta nuestra fe. Señor. Amén. 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 Oración hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Intercesión reciba en tus manos y expresa tu sacrificio para la gracia de Dios y de su santo bien, para la historia de Dios y de todas las santas deliciosas. Recibe sino las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria, En la veneración de Santa María, siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y santos cantamos humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Luis José Rueda y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente del Padre Malaquías Garabito, del Padre Eladio Arias, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ese Padre, Dios tan bueno, saludemos con amor de buenos hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descaes de la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de los señores de siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Mutuamente un signo de unidad y de perdón universal. Amén. 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 Correo de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Correo de Dios, te quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Amén. Percepción, corpores, Agustínio, se pudo apietarte y prosímica, que todo en tu mente se el corpore está en el pecado del mundo. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, Señor, Señor y Señor, y Señor, y Señor, y por Dios, al caño de Dios. Gracias. No demore, no demore. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor por siempre a ti, Dios de la luz. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares adoremos. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor por siempre a ti, Dios de la luz. Dios está aquí, y pierde a manos llenas los tesoros. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. Amor, honor y gloria a ti, Rey de la luz. perdón por los que no creen y no esperan por los que no os adoran y no os han alma de Cristo santa y se aplica cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo enviálame agua del costado de Cristo lavame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me separe de ti del enemigo mal defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mandame a ti para que con tus santos te agraven y te bendiga por los que no os adoran amén 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 Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Soy todo tuyo, María, y todo cuanto tengo tuyo es. Tan Miguel Arcan, que es el cielo de la vida, Señor, es tu amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con Jesús, José y María, vamos en paz. Demos gracias al Señor. Santo día. Gracias a Dios. Amén. 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 Gracias. Gracias.